Siento que cada día que pasa, lo que pasa me muestra lo que es morteros y morteros es esto, instituciones, las damas que las miro a ustedes y en el año 94 cuando volví a morteros y empecé a venir al hospital a Don Oren como especialista de ORL, las veía en una sillita allá con una mesita muy temprano, antes que nadie, antes que nadie. Bien, Mari me lo recuerda, muchas ya no están y el reconocimiento a ellas, así que muchísimas gracias, cooperadoras, damas del hospital, muchísimas gracias porque una vez más, con el trabajo de ustedes, solidario, absolutamente a Don Oren, voluntario, aportan a un morteros, que es bueno que las vean, la verdad, porque esto por ahí es lo que no se ve, gracias al ALSEC, a los jóvenes que siguen, a los que durante tantos años y siguen trabajando, muchísimas gracias a las mujeres del ALSEC por su trabajo incansable en la prevención, en la concientización y aportando también nada más y que nada menos que para la salud. Muchas gracias al hospital, a sus directivos, a los que conducen y absolutamente a todos. Y acá están las chicas de la cocina, están las chicas de maestranza, los profesionales, los administrativos, muchísimas gracias por su eficiencia, por su compromiso. Hoy estamos recibiendo fondos que se reinvierten en el hospital, lo que no se ve, hablamos de cirugía laparoscópica, en el hospital se opera hace tiempo con video laparoscopía y hoy estamos renovando el equipamiento, no se ve, nadie lo ve y la verdad que está muy bueno que hoy todos lo veamos y gracias por hacerlo de esta manera absolutamente a todos porque los necesitamos y los necesitamos de esta manera, orgulloso del equipo de salud y de todo el equipo de gobierno.